Joudini, aplauso grande para Joudini Uy, magia Bueno y además no se lo me hizo parecer Vamos entonces a uno de nuestros reyes magos de verdad Bajito, ponte de pie Pongámonos de pie Pongámonos de pie Se llama el mago Joudini Démosle la bienvenida a Joudini Bravo Muy importante a los niños en Colombia Que es nuestro querido mago Joudini Impresionante Magazo Doble Uy Doble Uy Doble Uy Doble Uy Doble Uy Doble Uy Magazo 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 Pasamos las cegas, por favor destapa Destapo No puede ser No puede ser, misterio Ya color, en serio, mírala Doble Uy Azo y doble Uy Lo han visto, les quiero que en el día de hoy en nuestro programa especial de Sábados Felices Pues lo tenemos aquí como un gran invitado Él es especialista en magia para los niños Y vamos a recibirlo con un aplauso merecido Al mago Joudini Muy, muy divertido, 9 de la mañana, 22 minutos Y esto sigue y la magia sigue Estamos muy bien acompañados con el señor mago Y vamos a recibir en día a día en este momento con un fuerte aplauso ¡Al mago Joudini! Digo el mago Escondámonos porque hay un élite que nos va a desaparecer Aquí está el mago Joudini Ahí va Ahí va Mi, 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 mi Adiós Y Mi, mi, mi Mi, mi, mi ¡Glorito and settled! Adiósi Bien, estudi yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!